Música Organizados por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de nuestra Universidad, se realizaron el 17º Foro de Decanos de Facultades de Agronomía del Mercosur, Bolivia y Chile, y la 3ª Reunión de Audeas. Música Tenemos la presencia de paraguayos, uruguayos, bolivianos, chilenos, y también tienen como objetivo conocernos entre los integrantes del foro, y hacer conocer las producciones que tenemos regionalmente a todos los países. El Foro de Decanos funciona como asesor del CAS, el CAS es el Consejo Agropecuario del Sur, que está integrado por todos los ministros de Agricultura de los países. que integran el Mercosur. Generalmente, los ministros requieren del foro asesoramiento en temas puntuales, y el foro también genera líneas que propone a los ministros de Agricultura de los países. Es importante expresar que a través de estos encuentros fortalecemos los vínculos, los lazos entre cada una de nuestras unidades académicas, y surgen ideas de trabajos conjuntos en el tema de formación, no solamente a nivel de grado, sino también de formación de recursos humanos a nivel de posgrado, y sobre todo también la manera en que podamos acompañar las necesidades de nuestros diferentes ministerios de Agricultura que conforman el Mercosur. En Pucón, en Chile, donde se definieron dos temas fundamentales, uno fue el abordaje de agricultura familiar, prestando la atención a modos productivos diferentes, donde se involucran pequeños productores, y el tema de producciones alternativas, rescatando las que son las producciones regionales, circuncripta a un área muy pequeña de superficie o de un territorio. Realmente muy contentos con cómo se están desarrollando las cosas, de acuerdo a lo previsto. Audeas es el organismo nacional que nuclea todas las facultades de agronomía del país, y tiene sus instituciones de la misma jerarquía que en los países del Mercosur. En este caso, Audeas tiene tres o cuatro reuniones en el año, esta sería la tercera reunión que se hace en el 2014. Tenemos por objetivo tratar temas relacionados a nuestras necesidades académicas, de vinculación, de transferencia, de investigación, y relacionamiento con otras instituciones del medio. Anualmente hacemos tres reuniones plenarias, y en ellas fijamos pautas y posiciones para, fundamentalmente, fortalecer nuestras actividades de docencia, como te decía, y no dejamos de ver también otras vinculaciones que tenemos con ministerios de educación, ministerios de agricultura, y en este caso estamos insertos en el foro de decanos de Mercosur ampliado con Chile y Bolivia, que son más de 70 facultades de universidades de este sector del mundo, ¿no es cierto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!